Muy bien, entonces ahora nos encontramos en el Valle Sagrado de los Incas, más precisamente en la ciudad de Urubamba, en el poblado de Urubamba, y estamos entrando al Parque Teresita, Parques Teresita, que son una serie de parques instalados en el Cusco, gracias al proyecto, el primer proyecto, mira, del fotógrafo Mario Testino, como bien sabemos, el coleguita Mario Testino, presente en un parque que ha sido definitivamente donado por su organización, por su institución, por su ONG, si no me equivoco, es lo que él tiene, y es, dicho sea de paso, el único parque, ¡hola! el único parque de este tipo de entretenimiento en Urubamba, ¿no? Hay parques, hay una plaza de armas, hay parques con árboles y sillas para sanar, pero no donde los niños puedan venir a jugar con tranquilidad y felicidad, con esta alucinante vista, por supuesto, y dicho sea de paso, tengo una zona bien ubicada y tiene estacionamiento, yo me he enterado por muchas personas, y todo el mundo me ha dicho, qué bonito el parque, tienes que ir a filmarlo, tienes que ir a verlo, y puedes volver uno a ser, María Pía, uno puede volver a ser niño de nuevo, ¡jajaja! Por supuesto. Eso, muy bueno, ahí está, muy bien, ajá, y acá está el niño, por supuesto, bien, más peruano no puedes estar con el polo de la Selección Nacional de Fútbol. Y al costado hay una canchita también, digamos, cubierta, tapada, por el tema de la lluvia, porque por supuesto, acá llueve mucho, bien, chévere, madera, a mí personalmente la madera me gusta, ya, he escuchado a mi amiga María Pía que está acá, me dicen, no, la madera es muy duro para los niños, para golpearse, no sé, la madera, bueno, el plástico es mejor, pero la madera está bonita. Quizás una manito de pintura, o una manito de barniz, de vez en cuando no estaría nada mal, porque el sol aquí es un poquito complicado. Kipu, mira qué chévere, aquí dice Kipu, y acá dice tema que es como bien sabemos, lo que probablemente puede haber sido la escritura de los ingas, o su sistema de contabilidad, así que los niños aprenden historia. Esto está bien chévere, pero está un poquito maltratado, que es para jugar Michi, o qué sé yo, no solamente juegos así de adrenalina, sino también para pensar, o quizás cuando los padres están jugando a los hijos, pueden estar jugando Michi también. Y aquí está todo este tema que en muchas partes del mundo está, y en no todas se respeta, pero bueno, está, que es el separar, ¿no?, papel y cartón, plástico, vidrios, orgánicos. Yo creo que aquí esto cumple una función más de educar a la gente, más que en realidad que haya mucha basura, que la hay, ¿no? Yo creo, ni quiero entrar a mirar la basura porque yo creo que hay otras cosas adentro, a lo mejor no vamos a asustar, pero bueno, a menos es cultura, enseñar, y para que en el futuro eso sí sea lo que va a tener que ser así siempre. Esto ya va a haber un momento en la historia de nuestra humanidad, donde esto va a ser lo normal, señores, así como que tiene que bañarse igualito. Y ahí está la cancha, que de hecho sepas es una cancha de material artificial, que es muy buena, digamos, está bien. En ese tipo de cosas lo artificial es bueno, porque es menos menos costoso el mantenimiento, porque el pasto se maltrata, se revienta, sobre todo si tiene un techo de ese tipo, no va a crecer así verdecito, ni hablar, ¿no? Entonces, mire, está en plena zona urbana, en plena carretera en realidad, la carretera que une todos los diferentes pueblos del Valle Sagrado. Y hay algo muy chévere, muy bacán, y eso lo voy a mostrar. Todo se ve como aguasca. Pero cada vez que esta cámara no lo va a poder ir a filmar, ya los nevados. ¿Qué es lo que vamos a ver en este lugar? Mire usted, para que vengan a hacer patinaje, para que vengan a hacer su skate, inclusive supongo que la bicicleta y hay unas niñas con su... ¿No? Muy chévere. Cosas que en otros distritos de las ciudades grandes de este país han prohibido. Bueno, acá lo están poniendo, y lo tienen muy chévere para que puedan su patinaje. Yo estoy haciendo un poquito de sombra, ahí está yo en la sombra. Hola. Están las chicas ahí con el asunto. Así que muy bien. Me parece monstruo. No, porque no es solamente el clásico juego, los clásicos juegos de niños. Esto para más adolescentes o niños que están, ¿no? Como, me parece chévere. Está bien bacán. Sí, un poco peligroso. Porque puede ser peligroso, pero si vienes con tu... Para el skater que está a toda velocidad, pasa un chévere, ¿no? Ah, bueno, no. La mezcla. Claro, tiene que chequear esa vaina. No es para pro esto, pues, porque es una cosa chiquita. Más bien como para incitar a la gente acá de ese tipo de cosas que me parece que es chévere, ¿no? Claro, es muy bacán. Y acá, bueno, hay una segunda parte donde hay un techito también, donde hay quizás para más niños más chiquititos y también, por supuesto, los famosísimos columpios. ¿Cuál es tu juguete, juego favorito acá en este parque? El tobogán. El tobogán, que está por allá. ¿Y el tuyo? El tobogán. También el tobogán. ¿Y el tuyo? Igualito el tobogán. También el tobogán, Jamal. ¿Y los columpios? Para descansar. Un ratito nomás los columpios. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, yo me voy a despedir. Nos vamos a despedir, María Pía, bien para despedirte conmigo. Vamos a decir lo que siempre decimos en todos los videos. Vamos a ponernos a la luz. Yo voy a decir, nos vemos, y tú dices, en el siguiente video. En el siguiente video. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.